La atención La atención Bucero, tío No, yo aquí no dejo que se venga, o sea, yo lo hago mierda Dibujo Mueve el sillón No me lo iba a reparar por sillón Mueve el sillón Mueve el sillón Ahorita se vuelve Estoy fijada y está aquí venía a salir No Creo que se lo fue Tengo que atraer el muerte Van a haber un poquito más picado No sé 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 Claro No sé Dibujo No sé ¡Járalo! ¡Ay, Jesús! ¿Dónde está el ratón? ¿Tú vas a estar en el ratón? No, a estar en el ratón. ¡A la Virga! ¡A la Virga! ¿Dónde está? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué treporcillón? ¡Mierda! ¡Járalo! 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 ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo levantaste? ¿Lo levantaste yo? ¿Cerote? ¿Qué? Sí, pero no se metió en el sillón. ¡Ay, no se piseó el ratón! ¡Puta! ¡Uy! ¿Pasó? ¡Oye! ¿Dijiste aquí, más? ¡Me dijo de puta! Espérate. ¡Járalo! Pues, ¿qué? ¿Vivo puede llegar? Pero, ¿me voy a estar ya por acá? ¿Me voy a estar ya por acá? ¿Es que lo metemos aquí? No, no sé. No, pero ahí no me va a pisar a mí. Háselo para acá. Cualquier mierda se va a hacer para acá ahora. ¿Aquí veis que está? No, no. ¿Ves que aquí puedo agarrar? Ahí no me va a meter el pañón. ¡Hijo! 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 ¡Hijo, mi simpabel! ¡Hijo, mi simpabel! ¡Hijo, mi simpabel! ¡Hijo, mi simpabel! ¿Voy es aquí? No, 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 no. Quédate aquí, quédate aquí. A ver, por este lado aquí va a tener que ir. Muy bien, muy bien. No me voy a colocar ahora por allá. ¿Dónde está? Sonido. Ahora hay miedo, mi hermanita. No me voy a colocar la botina. Es unaнять. Estoy similar. Ya es, estoy muy bienche para allá. ¡Timos así! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás aquí? Que burro. Ahí está el fratón muerto. No, 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 no.